Lo primero que os voy a enseñar es esta mascarilla express, es un tratamiento express de la marca Es el 7 sec, es una mascarilla instantánea que en 7 segundos hace que tu pelo se quede muy hidratado y reparado Es para cabello muy dañado y la verdad que es muy curioso porque cuando te lo aplicas notas como un calorcito en el cuero cabelludo Y se enreda muy rápido lo que es el cabello y se transforma de líquido a una especie como de cremita Trae 200ml, lo he gastado completamente, tiene aquí el lateral, tiene como las cantidades aconsejables para su aplicación Pero yo siempre he utilizado mucho más Y ya digo, da como calorcito, se desenreda muy bien el cabello y te lo deja muy bien muy bien Y cuando tenemos poco tiempo para aplicarnos mascarilla y tratamientos pues yo creo que es una opción muy buena Otra cosita que también he terminado ha sido este shampoo, también de la marca Svazkov, ese es el Gliss Air Repel Es para aquellos cabellos que están muy dañados y dice que reconstruye los enlaces de la fibra capilar Con queratina, Omega Plex, pues si es un shampoo que si me ha gustado Dejaba el pelo limpito, suelto, no lo enredaba en exceso Y si, si volvería a repetir con él porque me ha gustado Un olorcito agradable y recomendado chicas Otra cosita que también he terminado ha sido esta mascarilla Pantene Pro V La repara y protege, es una mascarilla de constructora con queratina Y dice que ayuda a reparar el cabello Y que en 6 meses pues vamos a notar pues los efectos Es una mascarilla que me gusta bastante, veis, está completamente terminada Y a mi la firma Pantene en productos del cabello me gusta bastante Suelo utilizar bastante estos productos en todas sus gamas Tanto en shampoo como en mascarilla, en todo tipo de productos Y si, si volveré a repetir con él, de hecho, no sé si la tercera o la cuarta que he consumido Y me gusta bastante, te deja el pelo muy bien hidratado Desenredar muy bien, tiene un olorcito muy agradable Así que genial Bueno, otra cosita que también he terminado, como ya lo conoceréis todas Son los shampoo en seco de la firma de la marca Empatiz Este concretamente es con un toque de color para rubia Que ayuda a cubrir las raíces La verdad que esa función no la hacía porque se quedaba como blanco Pero luego el shampoo en seco es un producto que lo uso Para aquellos días que tengo el pelo un poquillo más tonto Pero aquí con un toque de color para rubia Eso no lo comparto, ¿vale? Eso no lo he notado al aplicármelo ¿De si ha sido residuo blanco? Sí, no tiene residuo blanco, te dejaba un colorcillo así que quería simular el rubio Pero no era muy logrado Pero su función sí la hacía Así que no me voy a tampoco entretener mucho porque lo saco siempre en productos acabados Los shampoo en seco en batiz y son uno de los que me gustan bastante Así que sí lo recomiendo El siguiente shampoo en seco que os muestro es este que se vende en supermercado Mercadona Es Oil Oil C, shampoo seco dry shampoo Este es el volumen Como ya he comentado en otros productos acabados No es un shampoo en seco que me guste mucho porque te deja bastante partícula blanca en el cabello Pero como he dicho tantas veces, pues muchas veces estás en Mercadona Te hace falta tener uno y lo compro Pero no es uno de mis preferidos Hace su función, la verdad que sí Que el pelo se le quita un poquito la grasa que tiene Pero también te aporta un poquito de residuo blanco ¿Veis el spray? Pues queda eso, partícula blanca Se recomienda pues moverlo muy bien antes de aplicarlo Pero aún así a mí me deja en partícula blanca Así que es un producto que no lo recomiendo aunque yo sigo comprándolo Otra cosita que he terminado ha sido esta crema de peinado de L'Oreal Que se puso muy de moda Lo había para cabello rizado, para efecto onda y demás Este es para pelo liso, totalmente terminado Y sí me gustaba porque me dejaba el pelo como muy mal lisito para peinar No me aportaba grasa, ni peso en el cabello Trae 200 mililitros, esto lo compré en supermercados en Mercadona Porque allí lo venden Te promete un liso sin encrespamiento, 24 horas Que también dice que tiene protector calor 230 grados Aquí lo pongo, ¿veis? Y bueno, no me ha degustado del todo Madura bastante este producto Porque tampoco me lo aplicaba cada vez que me lavaba el pelo Sino cuando me acordaba Y la verdad que sí notaba que me dejaba el pelito como sin encrespamiento Más lisito y más fácil de peinar Así que sí es un producto que recomiendo Pero no sé si lo volveré a comprar Porque tengo muchos productos nuevos por utilizar Así que no lo sé Pero merece la pena Bueno, no sé cuántos botes he gastado de este protector de punta Es un reparador de punta De la firma Esvazkov Me gusta muchísimo su aroma Cómo te deja el cabello Lo bien que te lo hidrata Cómo te deja las puntitas Mirad que siempre Es un producto que me gusta muchísimo Y lo aprovecho al máximo Su precio ronda los 10, 10 euros y pico En supermercados, no en Primor Este lo he comprado en perfumerías Primor Pero lo puedes comprar en otros centros En peluquería y demás Me gusta muchísimo Me deja las puntitas muy bien cerriadas Muy bien, muy lisito todo Con un aroma muy bueno en el cabello Me lo deja hidratado Sin encrespamiento Este es un producto 10 para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!